Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia El decano es aquel que elegido por sus hermanos sacerdotes representa primero, representa a este grupo de sacerdotes ordinariamente la palabra decano significa aquel que representa a 10 que está al cargo de 10, de ahí viene deca 10 en latín sin embargo los decanatos pueden estar constituidos por 10, por más parroquias o por menos parroquias el decano habiendo sido elegido por ese decanato habiendo sido ratificado también y elegido por el obispo porque al obispo se le manda una terna se le dice de este decanato a estos tres los consideramos aptos para realizar esta función y entonces el obispo de estos tres que el decanato le propone elige a uno y cuál es la función de este sacerdote que el obispo elige pues ser fuente, ser intermediario pastoral entre la estructura diosesana que es la vicaría de pastoral y la estructura ya muy concreta del decanato el decanato como les decía es un conjunto de parroquias que tienen en común la cercanía territorial y también ciertas realidades ordinariamente la misma cercanía territorial les da la posibilidad de tener una realidad más o menos homogénea en torno a la pastoral juvenil, en torno a la pastoral de enfermos en torno a otras circunstancias muy concretas del decanato y entonces al decano le corresponde primero esa función ir a las reuniones de vicaría de pastoral para poder ahí junto con el obispo buscar, sacar adelante los proyectos diosesanos y las actividades diosesanas necesarias para que el reino de Dios se haga presente en este territorio para que la espiritualidad y la vida cristiana se vivan con profundidad en estos territorios pero también el decano tiene una función dentro de su decanato primero de animar y organizar las reuniones que cada mes tenemos entre sacerdotes de ese mismo decanato para poder ir buscando los caminos para llevar adelante esta misión que el Señor nos ha confiado a través de nuestras comunidades pueden ser pastores, maestros de nuestras comunidades y administrar adecuadamente esas comunidades de vivir nuestros sacerdocios de la mejor manera en nuestras comunidades y entonces el primer momento en el que actúa el decano precisamente siendo puente el segundo momento es animando esta reunión es organizándolas y animándolas el decano tiene también otra misión tiene la misión de ser aquel que va y una vez al año o segundo disponga el arzobispo a revisar el trabajo que se está haciendo en cada parroquia y esa es la parte más difícil de ser decano realmente porque a nadie nos gusta que nos pidan cuentas pero es parte, para que es parte de esta realidad humana de la iglesia y nos ayuda, ¿para qué? para que las parroquias funcionen de la mejor manera ¿y en qué consiste este trabajo? pues consiste en esencia en que el decano tomando en cuenta primero el aspecto humano se reúne con el sacerdote, los sacerdotes de una parroquia ordinariamente desayuna con ellos platica con ellos de su realidad personal de su salud, de su ánimo, de sus circunstancias muy muy personales, de cómo se siente de cómo vive su ministerio de cómo lo comparte con los demás también el decano pues que tiene la oportunidad de cada mes o en otras circunstancias también le reunirse más frecuentemente que lo va viendo en estas reuniones también le puede dar su opinión personal y ayudarlo precisamente a mejorar o animarlo a seguir adelante en aquello bueno que está haciendo discerniendo el decano con él le anima en ese aspecto muy personal el aspecto humano si por ejemplo un sacerdote yo descubro como decano que está decidiendo su salud pues delante de Dios y de la iglesia tengo la obligación como hermano sacerdote de hacerle ver ese hierro no es una cuestión personal la decisión de la salud también nosotros somos familia y así como un padre, una madre, un hermano no nos va a dejar caer así también como sacerdotes no debemos dejarnos caer entonces el decano tiene también esa misión de ver por el otro de estar al pendiente del otro de su salud emocional espiritual y física luego después de este momento muy fraternal pasamos a ver la administración ordinariamente vemos como se lleva adelante la administración tanto económica como la administración de libros es muy importante las parroquias gracias a Dios contamos la mayoría de las parroquias con gente muy capaz y con mucha experiencia muchos de ellos con más experiencia que nosotros en la administración de los libros que nos ayudan precisamente y es con los cuales el decano ordinariamente se reúne a checar los diferentes libros los libros de matrimonio los libros de bautismo los libros de primera comunión los libros de confirmación y ver que se lleve adelante un trabajo limpio un trabajo bien hecho porque recuerden que estos libros tienen una validez muy importante no nada más para nosotros como iglesia porque son canónicos sino también aún para la sociedad son un patrimonio de la humanidad también debe de ver que el templo esté en unas muy buenas condiciones también el cuidado material de nuestros templos y checar también nos toca les digo esta es la parte difícil que haya vasos sagrados adecuados pues podemos decir que esta es la función del decano es un hermano sacerdote elegido por los sacerdotes propiamente de su decanato termino una vez más bendiciéndolos en el nombre de nuestro señor Jesucristo él es el alfa el omega él es el principio y el fin él es el señor de la vida que así sea el señor de la vida y el señor